bueno gente volvemos con un nuevo video para el canal en esta oportunidad mapita de nuke vamos a ver como nos va estamos con outfield que onda pa? está bien, que vas? loco, dobles, nadie, ojo ventana, tengo chica, tengo chica lo tapeo apuntele bien, uso una, eh está tocado, tengo una bala trolín, está tocado, menos 40 pobrecito, finita, 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 me sirve vamos, 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 tiro el humo chica la que le pegaste, las deto le cayeron en las patas chaval, eh, doble de top, puertas dobles dale, dale medio chica, medio chica ventana no hay ventana, dobles le pegue está hecho mierda, si dobles le pegue la misma, la misma, la misma, tengo scout, así juego desde atrás, metete arriba del sidewall detenemos ventana los dos iguales acá uno están los dos acá el chat alcalde se manche a uno, menos 70 maté se le pego, coño no, chatos, semi-manto, hay algo raro acá compren, ahora puños tiro al scout, porque si eh, yo compré mejor yo compré mejor yo compré, una poquita aseguremos que hacemos Eh, vamos los dos arriba Scythe Le pegue a un tiro Tocado Ay, echó bosta Gonz Menos 70 abajo tuyo Creo que sabe que estas bien ¿Pero es que igual a la bestia de fecha? Creo que la tiro a la venta Esta menos 66 Esta bien en este Que se me da vuelta y me pone una Una sola te puse Pica Puse dos taps Tengo vangie nomas Ventana Me saqué algo Me saqué vengo No me saqué Ehh, rushemos ventana Y yo rusho dobles Estás? Dale, list Dos, ya ¿Dónde se fue amigo? Para mi chico Pero si No, no, arriba arriba lo escuché a la derecha Se dropeo. Se dropeo. Se me cambio el arma por cliquear el mas muerto este. Chica uno. Se abre. Chica el otro. Chica, chica, chica. No va aca, no va aca. Se puedo playar ahi dobles. Vale, vale. Que tiene este culo. Vamos. Vamos, chica, chica. Aplanta. Dale. Eso basta. Dale. No se lo que puedas, estoy a 20. Bueno el culiao, como sabe. No llega. Vamos, che. Bueno, bueno. Si no tiene defil. No, no tiene. No, no tiene. Chuteo todo el humo, ¿no? No. Bueno el culo. ¿Que hacemos? Detonamos y pasamos? Dale, dale. ¿Puedo detonar? Dale y pasa conmigo. Estoy muerto, estoy muerto. Me engraparon, güey. Me engraparon, güey. Pasas conmigo, le digo. Es que veo que disparo. Recuerdenme el maca, recuerdenme el maca. Chato, sentía que disparaba yo nomás. Y dije, ¿pero por qué tiene un aparto? Detoné más, detoné más. Detoné una puerta. Voy a shutear acá. No hice bosta, Chato. Bien. Me pinto rullar esta ronda. No, te juro que sentí que disparaba yo solo. Y digo, ¿pero por qué no se nos pasa? Imití. Imití, mamá. Güey, chica. Ahorita ventana. Vamos a la pinza. Ventana 1. No le pego, güey. ¿No me suben? No, no me suben, gente. Bueno, gente. Estamos en Suprem. Creo que llevamos un empate, una victoria y un par de derrotas. Recuerden que hemos subido dos veces a Suprem y hemos bajado. Así que, bueno. Esperemos subir 14 kills, una asistencia, 5 muertes, más de 100 daños de ronda, un águila y un plata 5. WTF. Bueno, gracias, primo, por estar. A ver, bro. Nos vemos. Un saludo. 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 Un saludo.